de la fecha escogida para realizar las pruebas más exigentes a las dos primeras unidades de generación en Hidroituango, para las cuales EPM debe realizar una evacuación preventiva de unas 3.500 personas. Las autoridades de gestión del riesgo están a la espera de que EPM defina la fecha, la que se realizaran las nuevas pruebas en el cuarto de máquinas de Hidroituango para realizar los operativos exigidos. Lo que tenemos que esperar es la fecha técnica, es decir, que los técnicos nos digan cuándo se va a realizar esta prueba y ya acomodar todo el proceso social, el proceso comunitario, el proceso con las administraciones municipales, acomodarlo a esa fecha. La evacuación de unas 3.500 personas requiere un amplio despliegue logístico, en coordinación con los comités de gestión del riesgo de cada municipio. EPM está listo dentro de su capacidad logística, preparación, presupuesto, socialización, acuerdo con comunidades. ¿Cómo se activa? Se activa por actos administrativos de los alcaldes, que son cuatro, que tienen que ocurrir al tiempo para la misma fecha. Aunque EPM asegura estar listo para cumplir con este requisito de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la empresa afirmó que no considera indispensable realizar la evacuación.